Aunque todavía no se ha descubierto una cura para el COVID-19, uno de los tratamientos más utilizados a nivel mundial y que está demostrando efectividad en algunos pacientes es el plasma convalesciente. Un tratamiento que permite extraer los anticuerpos de una persona que se ha curado de la enfermedad para tratar de combatir el virus en pacientes infectados. En estos plasmas ya el paciente en ese mismo momento que está recibiendo la donación de plasma, en ese momento está recibiendo los anticuerpos. De tal manera pues que desde el momento que se recibe la donación hay lucha contra el virus dentro de la persona que está enferma y lógicamente en determinados casos ha habido recuperación. Pero no todos los pacientes recuperados son donantes potenciales. De cada 10 personas que han vencido la enfermedad, 7 generarán anticuerpos, pero estos deberán cumplir otros requisitos para hacer efectiva su donación. En primer lugar pues que sea una persona sana entre 20 y unos 50 años porque es la persona que supuestamente tiene la mayor oportunidad de dar una mejor respuesta de anticuerpos a la enfermedad. Tiene que hacerse también dos pruebas antes PCR, RT, o sea polimerasa en cadena en tiempo real en dos ocasiones para estar seguro de que el paciente no tiene viriones o no tiene partículas todavía porque hay algunos pacientes en los cuales podría existir la presencia de viriones activos. El donante podrá aportar de 400 a 1.000 mililitros de sangre, cantidad necesaria para salvar hasta cuatro vidas. Que son los necesarios, no más del 15% del volumen sanguíneo que el paciente tiene, porque esto le va a ayudar a las personas que reciban esa donación de plasma. Es una labor muy altruista, muy loable y de mucha ayuda. Este tratamiento se seguirá utilizando como una alternativa para mejorar el pronóstico de pacientes que presentan cuadros delicados. Carla Góchez, Noticiero Hechos.